De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar serían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín ¡Gracias! 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 To make all things collide Those truths define what we are Unenergized Born in disordered Long before first ever star Back twice In the river you contrived We know that we are sacred Inhuman time we're apocalypse For we bring with us Obliteration We know that we are sacred 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 No credit for you We know that we are sacred ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!